A mí los poemas me gustan, como las mujeres, con curvas, con contrastes claroscuros y altibajos. A mí que me lleguen y me vuelvan loco de remate, con su simple luminosidad y su caótica sombra en cada verso. No me van los poemas planos, aburridos, monótonos, monócronos, con tendencia al olvido, causantes de bostezos y de párpados en caída libre. ¡Que griten! ¡Que estallen ellos los colores! ¡Que me llenen por completo o me vacíen en forma de lágrimas! Pero sobre todo, y ahí soy intransigente, que siempre, en algún momento, el que sea, me susurren cómplices al oído.